Orgullosamente mexicano, de raíces indisolubles, indígenas y españolas como todos los mexicanos y profundamente orgulloso de todas esas raíces, así me declaro, así soy, así he vivido y así espero morir. Muchas gracias. Pues no puede estar mejor dicho, yo acabaría diciendo a esto que desde España no tenemos que pedir perdón pero tenemos que dar las gracias a una historia común que ha sido, en mi opinión, el mayor hito de la humanidad después de Roma, la hispanidad, ambos lados del Atlántico. Gracias a México desde España y con el gran orgullo de sentirnos una nación hermana. Tú estás tú como presidente, como lo será por cierto el presidente Casado aquí en España, que pronto será presidente de España. Y debes tomar decisiones rápidas que hacer. Amigos y amigas mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente viernes señores, viernesito alegre y prácticamente estamos a nada del fin de semana. Bueno señores, el video que vieron al principio de Felipe Calderón es porque él anda en España. Bueno, lógicamente anda paseando con todos los gastos pagados porque nosotros los mexicanos somos quienes le estamos pagando el viaje. Esto porque Margarita Zavala tiene una curul en la Cámara de Diputados. O sea, Margarita Zavala, desde el primer momento que tomó protesta como diputada, días, horas después, Felipe Calderón y ella se fueron a España. Bueno, Felipe Calderón dice que España no tiene que pedirle perdón a México, no tiene que pedirle perdón porque eso pasó hace mucho tiempo. Bueno, ¿qué podemos esperar de Felipe Calderón? Bueno, ¿qué podemos esperar de Felipe Calderón? Si ni siquiera él pidió disculpas por los bebés de la guardería ABC, por la guerra contra el narco, los estudiantes en Ciudad Juárez, por los estudiantes del TEC de Monterrey, por los desaparecidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos esperar de Felipe Calderón? Bueno, vamos a tocar este tema porque hay que poner en claro algo. El señor Asnar o Asno, no sé cómo se llama, ese es español, ultraderecha, esto fue lo que dijo hace unos días de lo que está pidiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Eso es, vamos, es una mezcla. López Obrador. López Obrador de Santander, por mayor señor. Hombre, hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama. Eso fue lo que dijo el señor Asnar, o Asno, no sé, y no me interesa, este político ultraderecha de España. Eso fue lo que él dijo, en tono de burla. Pero el presidente López Obrador, y yo tengo el mismo pensamiento que el presidente López Obrador, yo no me rebajaría al nivel de burlarme de la persona que se está burlando de mí. Yo no me rebajaría a su nivel. ¿Saben qué? Mejor le digo amor y paz, y hasta ahí muere. Si él le va a continuar, que le continúe. Y yo no voy a caer en su juego, y no voy a caer en el nivel en el que él está. Y esto fue lo que dijo, como respuesta, para el señor Asno, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Amor y paz. Entender que debemos perdonar. No olvidar, pero perdonar. Y es un acto de humildad ofrecer perdón. Es un acto que dignifica tanto al que lo ofrece como al que lo recibe, el perdón. Entonces, no nos afecta en nada, no voy a polemizar, acabo de dar a conocer mi nuevo libro y transcribo un código de ética para la transformación de México que elaboraron estudiosos, intelectuales, periodistas. Ellos le llamaron código de ética para la transformación. Yo he estado insistiendo en que debemos de tener una constitución moral. Ellos le llamaron guía ética. Y yo quería que se llamara constitución moral. Porque tenemos que fortalecer los valores culturales, morales, espirituales. Es muy importante el fortalecimiento de los valores. Y en esa guía ética se habla del perdón. De la importancia que tiene el perdón. Eso fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mejor dicho, eso fue lo que le respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al señor Asma. De manera educada, de manera contundente y con cachetadón de guante blanco. El presidente, por lógica, no va a caer en el mismo nivel de esta persona. No va a caer en ese nivel. ¿Por qué? Porque él sabe que la investidura presidencial, quien representa a los mexicanos, es primero. Y él lo sabe. ¿Se acuerdan ustedes de Dante Delgado? De la carta de Dante Delgado que le envió el presidente Andrés Manuel López Obrador? En una parte donde decía que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene a la oposición mexicana donde él quiere. Pues el presidente está haciendo lo mismo con estos fascistas políticos españoles. Los tiene donde él quiere. Estos políticos de ultraderecha piensan que tienen al presidente López Obrador aquí en la palma de la mano. Pero la realidad no es así. El presidente lo que hace es que ellos saquen todo a flote para que los españoles abran los ojos. Los españoles son inteligentes. Y ellos van a abrir los ojos porque políticos como estos, fascistas, no deben gobernar un país. A mí me gusta, señores, indagar e investigar. Me gusta eso. Y yo anduve investigando sobre la historia de España, sobre los políticos españoles. Y encontré a uno muy interesante. Y se llama Francisco Franco. Es este personaje que están viendo en pantalla. Muy cercano, en aquel entonces, a Adolf Hitler. En Italia, Benito Mussolini murió colgado. En Alemania, Adolf Hitler se suicidó. ¿Saben qué tienen en común estos dos países, Italia y Alemania? Que en ninguno de los dos países tiene monumentos que hacen recordar a estos dictadores. O sea, lo están dejando en el olvido. Mientras que en España, el dictador Francisco Franco murió en su cama, calientito, le dieron una sepultura digna, por así decirlo, y hasta le construyeron un mausoleo. Imagínense eso. Hasta el día de hoy, miles de fascistas llegan a visitarlo. Y ese es el orgullo de la ultraderecha española. O sea, ¿cuántos españoles no murieron durante el gobierno de Francisco Franco? Doscientas mil. Doscientas mil almas españolas murieron durante la dictadura de este señor Francisco Franco. Y ese es el orgullo de los fascistas españoles, de la derecha española. Los españoles recordarán muy bien a este personaje. Eso es lo que deben de recordar. Felipe Calderón. ¿Qué podemos esperar? Se los vuelvo a decir. ¿Qué podemos esperar de Felipe Calderón? ¿Qué podemos esperar de él? Ni siquiera... Ni siquiera... Él no debería de estar comentando este tipo de temas. Pedir disculpas porque... Durante su sexenio, ¿cuántos no murieron? ¿Cuántos no murieron? Es increíble, señores. Es increíble el nivel... De fascismo... De fascismo... Y de odio... De la ultraderecha española. Los españoles son inteligentes. Y saben que no van a votar... Por quien estuvo acompañado Felipe Calderón. Por Pablo Casado Blanco. Quien quiere ser... El próximo presidente de España. Quiere ser el próximo presidente de España. Y los españoles son inteligentes. Porque si este señor... Los llega a gobernar, señores. ¿Qué es lo que está pasando con la tarifa de luz en España? Está a un alto costo. Está a un alto costo. Y si este señor llega a gobernar... Llega a ser su presidente. Señores... Los que van a pagar los platos rotos... No son los políticos. Porque... Ellos no van a ver... La necesidad del pueblo. O por lo que va a pasar el pueblo. Ellos simplemente se van a estar enriqueciendo... Del dinero de los españoles. Y los españoles... Van a tener que... Estarse exprimiendo... Hasta pagar el último centavo... Para estos gobernantes. Es increíble, señores. Es increíble. Así que... Este capítulo... Va a dar mucho de qué hablar... Y se los vuelvo a decir. Estos políticos de... Ultraderecha española... Piensan que tienen al presidente... En la palma de la mano. Ellos van a seguir tocando este tema. El presidente... Va a dejar hasta ahí... Este tema. Pero ellos van a querer meter al presidente. ¿Por qué? Porque quieren la imagen del presidente. Quieren la imagen del presidente, señores. Para hacer campaña... Política. Ahí en España. Eso es... Lo que ellos quieren. Van a seguir metiendo al presidente... Pero el presidente se los vuelvo a decir. No va a caer en el juego... Y no va a estar en el nivel... Y no se va a poner al nivel... De estos políticos. El presidente es quien tiene... Donde él quiere... A estos... Políticos de ultraderecha españoles. Así es, señores. Así que... Felipe Calderón se puede ir por... Al carajo. Se puede ir al carajo. Es más... Yo creo que andaba borracho... Allá en España. Que se le anota. No está ni bien arreglado. No está ni bien arreglado el Borolas. Así que Felipe Calderón se puede ir al carajo. Se puede quedar en España. Es lo que debería de... Lo que debería de hacer. Aquí no lo queremos. Porque por culpa de él... Murieron... Mexicanas y mexicanos. Durante su gobierno. Y él no ha pedido disculpas. No ha pedido disculpas. Porque no es su fuente. La fuente de la derecha. A nivel mundial. Pedir perdón. Pedir disculpas. No es su fuente. Y yo lo que les puedo decir es que... Los españoles... Este... No van a pedir... El gobierno español y el rey de España... No van a pedir perdón. Esto. Hasta que no llegue... Un presidente de izquierda... Y le tome la palabra al presidente... Andrés Manuel López Obrador. Así es, señores. Bueno. Esta fue mi opinión general. Espero me vean en la próxima. Que sigan teniendo... Un excelente viernes, señores. Bye, bye.